Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estoy con la review de Slamiversary número 16. Pero antes de empezar, quiero deciros que yo de TNA, o sea, no sé casi nada, no he seguido las storylines ni nada, los luchadores apenas conozco. Sé algunos como Brian Cage, Matt Sidal, Austin Aries, Pentagon Jr., Johnny Mundo y así. Pero no he seguido ninguna storyline ni ningún show semanal para ver este show, así que puede que en algún nombre un luchador cometa un botch, así que bueno, nada más para deciros. Y mucha gente me pregunta dónde ver los shows que no sean de la doble. Pues muy simple, en esta página que estáis viendo a continuación, en watchwrestling.in, tenéis todos los shows, o sea, tenéis shows de Ring of Honor, de TNA, de New Pamper Wrestling, de UFC también tenéis. Aquí podéis ver de todo. Y por ejemplo, si queréis ver un show en específico, pues vais a Google y ponéis el nombre del evento y Watch al lado. Por ejemplo, ponéis G1 Climax Watch y te aparece la primera página Watch Wrestling y el show aparece dividido en varias partes. Así que bueno, no me enrollo más. Eso lo he dicho para todos los que me habéis preguntado por dónde he visto algún show de New Pamper Wrestling o así. Y nada, comencemos. El opener de la noche. Johnny Impact, o bueno, Johnny Mundo, Johnny Nitro, John Morrison, o bueno, este cada vez que va a una empresa cambia nombre, ¿no? Pero bueno, como lo queráis llamar, contra Taiji Shimoro, contra Fenix, contra Petty Williams en un fatal de cuatro esquinas. Originalmente Rick Swann iba a luchar en este combate, pero fue reemplazado por Petty Williams, ya que el juez sufrió una lesión que le impediría luchar en el encuentro. Pero, sin embargo, este cambio no fue nada significativo, ya que los cuatro luchadores se lucieron muy bien en el ring. Este encuentro fue un festival de movimientos aéreos. Se les veía a los cuatro luchadores gozar del buen wrestling sin ninguna limitación. Bueno, esto es lo mejor para los openers, dinamismo, hacer que el público flipe con las movidas aéreas y que se levanten de sus sillas para apoyar a las superesteras internacionales. Cada luchador hizo todo lo posible por llevarse la victoria, con grandes movimientos y demostrar una habilidad impecable en el ring. Pero al final de la lucha, alguien se tenía que llevar la victoria. 450 playas de Ishimoro para un canadian destroyer de Taiji. Diving double foot stomp a Williams para rematar con un Starship Pain de Johnny Impact. Me encantó verle a John Morrison alzarse con la victoria. A pesar de durar 12 minutos, fue suficiente tiempo para que estos cuatro luchadores dieran un opener excepcional. Siguiente combate, Tessa Blanchard contra Ailey. La lucha comenzó bastante floja, pero a medida que pasaba el tiempo, el nivel luchístico de ambas luchadoras iba mejorando. Luchaban dentro y fuera del ring y ninguna quería salir de la arena con una derrota en sus manos. Y aplicaban todo tipo de movimientos para ganar. Brutal el Hurricane es de la tercera cuerda. Después de varios kickouts a la cuenta de dos, Ailey consiguió aplicar la cuenta después del Hammerlock DDT. Una buena lucha, variando de estilos y manteniendo al público excitado. El siguiente combate lo protagonizaban Tommy Dreamer y Eddie Edwards en una estipulación de House of Hardcore Rules. Esto quiere decir que no hay descalificación, ni conteo fuera del ring y se pueden utilizar cualquier tipo de artilugios. Me sorprende bastante que Tommy Dreamer con 47 años siga luchando en combates así. No fue un combate extremo como los de ECW hace 15 años, pero a esa edad yo pensaba que ya estaba retirado y como mucho hacía algunas apariciones especiales en segmentos de televisión. El combate no es que fuera la gran cosa. Sí que me emocioné al ver a Dreamer utilizar armas, cubos de basura, palos de kendo, sillas y de todo. Pero tampoco es que se entera como una lucha hardcore de hace años. Obviamente esto debido a su avanzada edad. De igual forma, Dreamer dominó a Eddie durante gran parte del encuentro y el público no paró de lanzar cánticos de ECW. Incluso Tommy golpeó a Eddie con un cinturón de la ECW y esto puso muchísimo más emocionante la lucha. Yo veía una inminente victoria de Dreamer cuando le aplicó el Death Valley Driver a las sillas a Edwards. Pero Eddie sorprendentemente reaccionó y cuando Tommy se disponía a prender fuego a la mesa, lo remató con el Boston Knee Party. Muchos dicen que Tommy le pasó la antorcha a Eddie. Es decir, que será la próxima figura extrema, por así decirlo. Apenas conoce su carrera, pero si es así, me alegro de que le haya pasado la antorcha a alguien tan legendario como Tommy Dreamer. Siguiente combate. Matt Seedal contra Brian Cage por el campeonato de la División X. Brian Cage no es un buen powerhouse, ni tampoco un mal powerhouse. Es el powerhouse. Es impresionante como este tío con 1,80m y más de 120kg puede hacer movidas aéreas como si nada. Es que me recuerda al Brock Lesnar del año 2002. La mierda de hoy en día no, eh. Pero lo que más me impresiona es que con 34 años lo hace con una facilidad impresionante. Matt Seedal es uno de los mejores high flyers de la actualidad. Y es que estos dos, cada vez que tienen un encuentro, representan la típica batalla de David contra Goliat. Y es que esas batallas me encantan. Siempre con un luchador pequeño haciendo todo lo posible por debilitar al luchador grandote. Me pareció una muy buena lucha, con muy buenos spots, en donde jugaron con la diferencia de peso y estilo. Pero creo que si les hubieran dado 5 o 10 minutos más, el combate sería excelente. Al final de la lucha, Matt Seedal falló los últimos Star Press. Y Cage le aplicó el Drill Cloud para conseguir la victoria y convertirse en el nuevo campeón de la División X. Terminando el reinado de Matt de casi 200 días. En mi opinión, Brian Cage, con el nivel que demuestra, no necesita un título mid-card. Tiene que ir a por el campeonato mundial cuanto antes. Siguiente combate. Su Jung contra Madison Rain por el campeonato de knockouts. Puedo decir que fue el peor combate de todo el evento. Y no por la duración, porque en 7 minutos se puede sacar una buena lucha. Sino porque lo vi muy vacío. Siento que no me llenó nada. Y encima que era por el campeonato femenino de TNA. Y es que no puedo destacar mucho de este encuentro. Quizás que no sigo mucho TNA y aquel final en donde metían a Madison Rain en el ataúd fue relevante para algún tipo de rivalidad o algo así. O no sé, pero viéndolo del nivel luchístico me pareció aburrido. Su Jung derrotó a Madison Rain haciéndola rendir con el Mandible Claw. Siguiente combate. Lax compuesto por Santana y Ortiz contra OGs compuesto por Hernández y Homicide. Por los campeonatos en pareja de TNA en un combate callejero. Lucha tag team y combate callejero es igual a un encuentro emocionante. Este tipo de estipulaciones es perfecto para los equipos. Ya que es un festival de sillatos, mesas rotas, movimientos aéreos y kickouts a la cuenta de dos. La acción fue intensa desde los primeros minutos del combate y se dieron con todo tipo de artilugios. Golpes en la cabeza con la papelera eran infinitas en este encuentro. Y las mesas y las escaleras jugaron gran parte en esta lucha. El público estaba muy pero que muy en caliente. Y el match culminó con un clímax perfecto. Homicide distrae a Kona para que Santana le escupa y le tire una bolsa de chinchetas. Así rematando con un bodyslam. Un combate excelente. Que sinceramente me recordó a los clásicos combates tag team de los takeover. En mi opinión, la segunda mejor lucha de la noche. El pre-main event, la penúltima lucha. Pentagon Jr. contra Sami Callihan en un combate de máscara contra cabellera. Sinceramente, lo mejor de la noche. Tenía oído hablar de Pentagon en videos de Super Geek TV y también lo había visto en algún que otro video de YouTube. Y sabía que una lucha mala no podía dar. Y a Sami Callihan no lo conozco mucho. Pero también tengo que decir que hizo muy bien su trabajo. Y ambos dieron una gran contienda. La intensidad, el dinamismo y el toque extremo fueron el sello de esta lucha. Mientras más avanzaba el combate, yo estaba más pegado al TV de la emoción. Estos dos luchadores te hacían sentir que la cabellera o la máscara era lo más importante de su carrera. Y eso es lo que les da prestigio. Combinaron el estilo aéreo y la habilidad luchística con armas para darle ese roce extremista. Aquel cara a cara sentado en las sillas fue épico. Con el pall driver a la silla me quedé alucinando. Y con aquel package pall driver a las sillas llegué al clímax. Finalmente, Pentagon Jr. salvó su máscara al rematarlo con un package pall driver. Jake y Dave Christ intentaban salvar a Sami, pero Fenix lo detenía. Y mientras tanto, Pentagon Jr. hacía lo que debía hacer, cortarle la cabellera. Y finalmente, el main event, combater por el campeonato mundial de Impact, Austin Aries vs. Moose. Austin Aries entró muy confiado al ring y rápidamente quedó en desventaja ante Moose. Ambos la verdad que ofrecieron buenos spots y se les veía con una gran química en el ring. Moose hizo todo lo posible para alzarse con la victoria, pero Austin Aries siempre se escapaba en todo momento de la cuenta de tres. Aquel death rally driver en el borde del ring me gustó muchísimo. Cuando parecía que Moose lo tenía todo ganado, Austin Aries pudo esquivar el salto por encima de la cuerda y aplicarle el Brain Buster para llevarse la victoria y retener el campeonato mundial. Si tengo que ser sinceros, no lo vi al nivel de un main event. Es decir, veníamos de un Pentagon Jr. vs. Sami Callahan y se sintió algo flojo. Pienso que debieron darle algo más de tiempo para sentirse como un combate por el campeonato máximo de la empresa. Yo respeto mucho y es de admirar que dejen el campeonato máximo de la empresa para el main event, pero en mi opinión debieron de darle algo más de tiempo para que se sintiera como un main event. Aún así, con esto no estoy negando que Austin Aries contra Moose no fuera una buena lucha. Y bueno, hasta aquí mi review de Slamiversary número 16. Lo que digo, ha sido un buen evento, sí que puedo señalar algún que otro error o algo que no me haya gustado como por ejemplo el combate entre Su Jung y Madison Reign. Y también el hecho de que el main event no lo sentí como un verdadero main event, ¿no? Pero sí que ha sido un buen evento. Obviamente si lo comparamos con algún pay-per-view grande de New Japan como Wrestle Kingdom o Dominion pues no se puede llegar a compararlo. Pero sí ha sido mucho mejor que cualquier pay-per-view que ya ha realizado la doble este año. Porque Steam Rules, Backlash, Greatest Road Rumble, WrestleMania 34, vaya, pero vaya, vaya mierda que han sido, ¿no? Os recomiendo mucho ver este pay-per-view. Si no queréis ver todos los combates, hay tres que os recomiendo, que serían Pentagon Jr. contra Sami Callihan, Lags vs OGs por los campeonatos en pareja de TNA y el opener, John Impact contra Teiji Ishimoro, Fenix y Petey Williams. Y bueno, aparte de TNA y New Japan Wrestling y así, también intentaré traeros reviews de otras empresas como Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla y así. Pero cuando son eventos grandes, es decir, no todos los pay-per-views, pero sí cuando producen eventos que son, por así decirlo, los más grandes de dicha compañía, ¿no? Así que bueno, no olvides dejar un like por esta review. Dentro de poco haré la de Juven Climax cuando ya se termine el torneo por fines de agosto. Y nada más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!